Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le tenemos información deportiva con esta hermosa vista de fondo. Ya todo una realidad de esta gran carrera del desierto, que es un ultramaratón. Pero, ¿qué es un ultramaratón? Se lo presentamos a continuación. Un ultramaratón es cualquier carrera que sea más larga que una distancia de maratón tradicional de 42 kilómetros. Y son una prueba definitiva de resistencia física y mental para cualquier atleta. Se realizan en carreteros o senderos y son basadas en distancia o tiempo. Las distancias comunes en estos eventos son de 50 y 100 kilómetros. Entre los ultramaratones más famosos se encuentra el Maratón de Sables, que se realiza en el desierto del Zara, con una distancia de 254 kilómetros divididos en seis días, donde los más de mil atletas que participan cada año se enfrentan a las altas temperaturas con tormentas de arena y humedad. Carrera de resistencia Hard Rock 100 Conocida como una prueba de corredores contra las montañas, se celebra en el sur de Colorado, con un recorrido de 162 kilómetros con terrenos accidentados y elevados, con temperaturas bajo cero. Espartatron Es la carrera anual de 250 kilómetros desde Atenas a Esparta, en 36 días. En este maratón, la velocidad es muy importante y se tiene que cumplir con los puntos de revisión y control para no ser descalificados. El Maratón de Barclay Una de las carreras de senderos más fuertes que se realiza en Tennessee, con 160 kilómetros divididos en cinco circuitos, con una duración de hasta 12 horas por ciclo, en un total de 60 horas. Como si todo esto no fuera suficiente, el recorrido implica ascender y descender una elevación de 36,576 metros, lo cual es equivalente a escalar el Everest dos veces. Durante la maratón también hay giros peculiares. Los atletas deben de encontrar 10 libros a lo largo del camino y arrancar la página con el número correspondiente a su número de carrera para probar la finalización. De las 800 personas que se presentan, solo 15 suelen completar esta carrera. Por los escenarios, la distancia y el gran reto que comprende, la gran carrera del desierto de Altar promete convertirse en uno de los eventos más importantes dentro de los ultramaratones. Informa para deportes, Daniel Escalante. Interesante, ¿no? Las diferentes dinámicas, los diferentes escenarios para realizar este tipo de eventos. Ahí veíamos uno de los más difíciles del mundo, que lo curioso que tienen, que cada vez que completan uno de los puntos de televisión, tienen que arrancar una página con el número que ellos portan, que llevan en su jersey para esa carrera. Así que, interesante lo que vamos a ver mañana, sábado y domingo, en la cuestión de este ultramaratón, la gran carrera del desierto. Vamos con más información deportiva. Hoy, 21 de octubre, día de Héctor Espino, en toda la Liga Mexicana del Pacífico se celebra. Ayer en el Juego de los Naranjeros se celebró porque no iban a jugar en casa, hoy en frente a los tomateros de Culiacán, pero se llevó a cabo un evento muy importante, muy emotivo. Llevaron a los naranjeros del partido a Héctor Espino, el cual está remodelado, ya fue sede de un mundial de béisbol. Y ahí estuvieron varias leyendas, jugadores, que pusieron en alto el nombre de los naranjeros, que llegaron a ligas mayores. Vamos a escucharlos. Robles, don Sergio, pues 50 años de este estadio y a la vez el día Héctor Espino, el 21. ¿Qué representa para usted, también una de las grandes glorias de este equipo? Pues la verdad que estoy muy contento que le hagan este homenaje a don Héctor, a mi gran amigo, que se nos fue muy pronto. La verdad que me gustaría que él estuviera aquí presente. A todos los compañeros que estuvieron presentes, de los naranjeros, les deseo lo mejor. Pues don Héctor Espino es un ícono del deporte, del béisbol, del cual participé. Y pues hay que ir a traer una persona que tuvo esos números, que tuvo esos resultados, y además fue una de las figuras de nuestro país en el béisbol. Aquí está el estadio, lleva su nombre. Tiene 50 años este estadio que se está conmemorando su aniversario. Mañana será el día de don Héctor. Y pues, ¿qué más quisiera él? Yo creo que en el cielo está muy contento. A muchos de nosotros nos tocó muy poco. Como lo dije ahorita, me tocó cuando estaba empezando en sucursales. Y cuando la pregunta del millón, maestro, ¿cómo le daba la bola? Era muy sencillo, muy corto. Decía, enfrente y con lo gordo. Y no hay más. O sea, es una persona de pocas palabras. Como lo dijo Vladimir Guerrero, su bata habló por él. Y pues aquí está ese gran honor, ese gran reconocimiento que después de 50 años se le está dando a don Héctor. 50 años del estadio Héctor Espino. Veíamos imágenes ahí de los jugadores nuevos, de los jugadores novatos recorriendo las instalaciones de la que fuera Casa de los Naranjeros de Hermosillo, que por cierto, ayer jugaron el tercero de la serie contra los Águilas de Mexicali. Se llevaron el del honor ya de la mano de Juan Pablo Ramas, que tuvo una gran salida. También de Mago del León, que sigue respondiendo con esta organización. El caso también de Santos Cardona. Les tocó producir 4 a 0. Ganaron los Naranjeros. Yo enfrentan a los tomateros de Culiacán, allá en Sinaloa, en serie de tres juegos. Así que que nos acompañen en los diferentes espacios de noticias, porque vamos a tener información de este evento. También los programas que siguen a continuación después del noticiero, con enlaces que tienen que ver con el tema del deporte y de este gran evento. Y claro, sábado y domingo, que nos acompañen en las transmisiones totalmente en vivo aquí, en este Puerto Peñasco, con este evento que la verdad promete ser bastante. Un escenario de lujo, un reto impresionante. Todo lo que tiene que ver con el clima, la inclinación y el terreno. Así que, gran evento el que nos espera. Y de esta forma, estamos llegando a la final de la sección deportiva. Muchas gracias. Seguimos aquí en Noticias Telemagio.